Y este corrido va con especial cariño, compa, para Brian Muñoz, de parte de su hermano Andrés Muñoz, su sobrino Martín, Tommy y los amigos Justi y Héctor Y también para las familias Muñoz Vera y la familia Vázquez Bustos, compa, hasta el cielo, Torito, mijo, ¡vámonos! Ver en un hermano es algo que uno no se espera Es un sentimiento que a nadie se le desea La vida es injusta y así cómoda nos quita Y el vivir con eso es un dolor que no se olvida Ahora de su hermano es dedicado a este corrido Habrá ya murros que desde lo más alto miran Palo pa' la escuela siempre pesaba en el campo Y agarró cariño a los vacunos y caballos Fue así como fue creciendo también trabajando Hizo de su vida las labores en el campo Barrandero alegre y para qué decir buen hijo Amaba a su gente sobre todo a sus hermanos Descubrió el gusto por las carreras Fue muy querido Por su simpleza es muy injusto que una persona muy joven Deje este mundo causando tanta tristeza Habiendo tanta gente mala y sin destino Siempre la vida nos golpea de esa manera Y esta es otra creación más de su servidor Sebastián Olmendras El cuarto de Millaguejo Eran sus sobrinos parte de su día a día Los que la apreciaba y mucho afecto les tenía Su hermano se acuerda de esas fiestas que se armaban Donde el hombre siempre Una sonrisa les sacaba Era una persona muy alegre y espontánea Alba de la fiesta donde quiera que llegara Fue tu accidente un hecho Que todos lamentar Pero en la memoria sigue viva tu presencia Que estás en el cielo y ya no tienes más pensares Y que día a día ilumines los hogares De tus familiares, gente querida y amigos Los que sin dudar jamás se iban a olvidarse Echa una mano, te lo pedimos Para tu gente y tus amigos Los que te quieren y lamentan tu partida Y que te llevan en su mente día a día Adiós, florito, sé que un día nos veremos Es la consigna donde encontramos consuelo ¡Gracias!